¿Por qué? Porque hemos vencido, amén. Hemos llegado hasta este lugar y sabemos que el enemigo en esta hora está derrotado, amén. Queda el resto de gozarnos en esta hora que nos queda, gozarnos lo que más podamos, amén. Sabemos que los tiempos se acortan, ya todo está casi cumplido y pronto volamos hacia la presencia de Dios. Solo queda el resto de seguir a Cristo y esperar la trompeta final, amén. El Señor le bendiga y bueno, vamos a donar una alabanza, amén. El Señor le bendiga. El Señor le bendiga y bueno, vamos a donar una alabanza. El Señor le bendiga y bueno, vamos a donar una alabanza. El Señor le bendiga y bueno, vamos a donar una alabanza. No, no, no. La dice en el momento Cristo, es que yo lo puedo ir real. que te da, que me he matado, que te da, que me hicieron sufrir. Que te da, que me he matado, que te da, que me hicieron sufrir. Pero Jesús, es el río de Dios, que me trajo en la cruz, La venciendo a la muerte, se andó. Y ahora vive, yo sé que vive, dice Señor, libertad. Y ahora vive, yo sé que vive, dice Señor, libertad. La venciendo a la muerte, se andó. 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 Y ahora vive, yo sé que vive, dice Señor, libertad. La venciendo a la muerte, se andó. 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 La venciendo a la muerte, se andó.